San Cirilo, sábado 27, la fiesta provincial del verano y los carnavales el 2, 3, 8, 9 y 10 de febrero. Giro Cacati, Internacional Samba Wins, formación profesional en clases de samba, antropología, artes escénicas y percusión de la mano de referentes del mundo. Participación en carnavales internacionales, aulas en formato presencial y virtual. Inscríbete ahora para más información. Carnavales 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 hace calor. Le pegó con el pronóstico del clima, seguro. Seguro no le iba a errar con esa parte. Bueno, ¿cómo anda, gente? Nosotros muy felices porque hoy culmina el show de comparsas y además se va a transmitir en directo, ¿eh? Así que algo que nos va a permitir poder ver desde la tranquilidad del hogar, en mi caso. Nos va a permitir, dijiste, bien dicho. Ustedes habrían que ir a actuar y a trabajar. A trabajar, exactamente. Yo, Sarmiento. Sí, vos mañana tenés la devolución. Oídos. Mañana quiero ya una devolución final. Final. Con puntaje y todo. ¿No? Listo, no hay problema. Sin decimales, ¿eh? Bueno, tal cual lo anticipamos ayer, este... tal cual lo anticipamos ayer, se dejó sin efecto la impugnación. Nula. Al final no pasó nada. Hacia Copacabana. que realizaran Zapucay y Arandú Vélez. Exactamente. ¿Pero retiraron ellos la impugnación o quedó sin efecto porque no tenía mérito, digamos? Hubo mesa de trabajo, sí. Quedó sin efecto, se reunió a la mesa de trabajo, ¿eh? y el presidente de la comisión fiscalizadora o ex mesa de reunión de trabajo, el doctor Darío Ramírez, perdón, Darío Alberto Romero, junto a la escribana Flavia Rocío Dotti y a la agrimensora María Eulalia Morel, conocida por todos como Malú, dieron, decidieron declarar abstracta la impugnación presentada por parte de las comparsas Zapucay y Arandú Vélez respecto de la quita del 10% de puntos en la noche del 4, del sábado. El show, el domingo. En contra de la agrupación Copacabana. se homologó un acuerdo arribado entre las partes, Zapucay y Arandú, de retirar su impugnación. Así que, quedó en la nada, tira, Copacabana. La frase que dice, aquí no ha pasado nada. Y a prestar atención, muchachos, esto es competencia, porque hay algunos que se enojan contra Zapucay y Arandú. No, no, cada uno hace valer lo que tiene el reglamento en la mano, como diría Mingo Sutil, y bueno, no hay que dormirse y hay que estar. Publicamos la información ayer y la gente de Copacabana ¿qué pasa con los de Zapucay? ¿tienen miedo? Empezaron a decir ¿qué pasa con los de Arandú? ¿tienen miedo? Y ahí se armó el bolonqui. ¿Quién le tiene miedo a quién? Es competencia, chicos. Es competencia. Vos tenés que hacer valer. Si alguien se pasa, se pasa. ¿Qué quiere que haga? Es verdad. Lamentablemente es así. Bueno, show de comparsa, ahora verás. Show de comparsa. ¿Cómo estás? Bien. Sí, 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 yo estoy muy tranquilo. ¿Cuántos segundos tenés en el... Yo tendré 17 segundos. Ah, bien. Muchísimo. Pero está bien igual, no me quejo. Usaí Bol, tarda 10 segundos y es el hombre más rápido del mundo, el famoso con 10 segundos. ¿Viste? Yo puedo salir la figura del show de comparsa. Con 17 segundos. Vamos a ver el orden de entradas de hoy. ¿Te parece, Néstor? Aparte, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Mira, hay para mi trío, para Diego y para Agostina que nosotros no nos están mirando. Ahí está, chicos. Nuestro gran número. La escena más icónica del cine, Al Pacino. Perdón. ¿De Niro? No. ¿Cuál? Marlon Brando, en El Padrino. Una película que dura 3 horas y le aparece 15 minutos. ¿Viste? Y todo el mundo habla de él. O sea... Y fue... No, 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 no. Vos tenés que hacer los 17 segundos más importantes de tu vida. Exactamente. Yo quiero que la gente si me ve, después me diga que están estas. Yo me abranco todas las críticas. Yo te voy a ver seguro porque ahí donde estoy yo se ve todo y yo veo todo. Claro que sí. ¿Cómo está él? No lo he visto todavía en el show. Se no estuvo. Pasaron cosas. Vamos a ver el orden de comparsa. No, 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 para nada. Acá te estamos tratando en la antena y no estuviste ninguno en la producción. Pero para nada, el primero tuvo un problema. El primero tuvo un problema en mi. Marcelo Caballero, libertad de acción. No, no, no. Ya hablé con Marcelo, ya hablé con Marcelo. No le molestemos a Marcelo que está descansando, pobre. No ha venido a visitar mañana. El domingo pasado casi que le sacan la roja. Sí, no, 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 por favor. Yo de comparsa de esta noche abre 21 a 30 Araberá, 23 a 05 Arandú, Beleza, 12 a 20 Zapucay y 1 a 55 Sierra Copacabana. Bien. Así que a full. A full. Bueno, dicho todo esto, gracias a todos los que nos están acá. Me están mandando mensajes. ¿Quién? Acá, a ver, a ver, a ver, ya lo veo. Agustina. Agustina Galvez, mi gran compañera. Mirá, este año la conocí Agustina, es una genia. Te voy a llevar con fota de cianuro, me dice Agustina. ¡Epa! Agustina, ¿qué te pasó? Agustina puede venir todavía, ¿eh? Puede venir, tiene, tiene 10 minutos para venir. No es que, ¡ah! Yo cometí el error de invitarlo a Cristian Sabatini, que es su dúo. ¡Ay, ella no! Ella no, y ella no. Me va a matar y tiene razón. Mandale, mandale a usted, mandale, mandale a usted. Vos tenés que entender que Néstor... Puede venir porque hay perfectamente lugar. Néstor está grande, entonces, ¿entendés? Acá te lo estamos Ulises, Nicolás, acá está Susana, Susana, un poco menos grande que... Julito, todos. ¿Entendés, de Agus? Entonces, ¿no tenés mi Instagram? Che, Uli. Néstor le complica. Bueno, yo también estoy pasada. porque está en Brasil y Caro está teniendo problemas familiares y no puede venir. Así que... Ahí está. Bueno, le mando un beso a Agus. Que encima quiere traer chipacito. Mandale, mandale chipacito para nosotros y la compota si querés ver Néstor. Mi China. Y saluda a Guille, mi amiga ahí, dice que no puede la hija de Agus. Igual que... ¿Cómo es este? Que tenía... Todo era un amigo. Sí, olvídate. Todo era un amigo tuyo. Bueno, señoras y señores, damos vuelta a la página y recibimos a nuestro primer invitado hace años que no nos visita porque no entraba en los carnavales. ¿Qué le habrá pasado? Le vamos a preguntar este periodo de abstinencia. Está con nosotros el doctor Carlos Molina. Me encantó el doctor por la jugada. Para que se vea que sos serio, Carlos. Exactamente. Soy un hombre serio también. ¿Cuánta estandarte 2024 de Samba Show? Así es. ¿Cómo andan? Bueno, como siempre te digo Néstor, a mi juicio uno de los mejores programas, te lo decía anteriormente, que muestro en el carnaval hace muchos años y sin discriminación alguna e invitando figuras de toda la comparsa, ya sean en grupos o jugo, lo que caracteriza este programa. Hace seis años no tengo carnaval ¿Seis años? Sí, más o menos seis años y mi carnaval siempre comenzaba con carnavales al día. Así que muy agradecido por darme esta oportunidad. Vamos a recordar, fuiste en Copacabana muchos años. Fui siete u ocho años portastandarte de Copacabana y luego entré en la comparsa Sapucay a dúo con Vicky Falcioni y tuve la oportunidad de llevar la última noche el estandarte de Sapucay también. Así que bien, 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 bien. Estamos en el puesto acomodado. ¿Esta tarte de Hugo Espinosa o de Ramiro Solís? De Hugo Espinosa cuando hicimos empedrado la mansión de invierno. Ah, ya, claro que viajaron. Pensé que me retiraba ese año así que pero volvimos. El carnaval me llamó. Bien. Bueno, ¿cómo estás? En Samba Show apareciste el segundo fin de semana. El segundo fin de semana por cuestiones totalmente desconocidas por mí. le soy sincero si no le contaría qué pasó o qué no. Además que me encanta el quilombo como todos ustedes. No cumplió entiendo que no cumplió el portastandarte anterior y como tengo una amistad hace años con Aymara García que no estás escuchando se ve que se acordó que alguna vez llevé el estandarte y conversamos por la posibilidad de llevar el estandarte de Samba Show. Como te contabas Néstor pensé que era para el año que viene pero era para este año. Aproveché todos los materiales que tenía me pueden criticar el traje me pueden criticar el estandarte me pueden criticar lo que quieran pero hay que hacer un traje en tres días y salir a la avenida y más en ese puesto que saben que es visible así que años anteriores cuando estaba en Copa cuando estaba en Sampucay quizás sentía alguna presión de decir bueno voy a competir con todo porque si no no sirvo para acá me van a echar me van a criticar creo que porque tienen edad también están un poco más viejos Luis no me interesa nada salgo a divertirme y el primer fin de semana no pude ver la agrupación pero me súper divertí no es lo que estaba acostumbrado es decir a bailar cuarteto a bailar cumbia algo un poco más movido entonces yo la pasé bien cumplí a ver ¿cómo es esto? porque hablamos con los estandarteros y generalmente no hice mucho tiempo de preparación porque he pesado hay que manejar hay que bailar que la que el estandarte que hay que manejar los hilos que se yo en tu caso en tres días a la cancha no sé si me ayuda el señor porque el señor es el que hace buena crítica él me puede criticar si lo bien la apertura de samba show es la que le pone mucha energía después por supuesto que como hablábamos ayer el tema es esa cosa que un solo un solo traje un solo grupo la música por ahí no les favorece mucho pero el señor acá le pone toda la onda me parece súper valioso que en tres días se arme un traje y me parece que nadie te puede criticar así que si me critican bienvenido ojo pueden hablar o hablar de vos o bien de vos lo importante es que hable acá está diciendo Pablo Sotelo en Facebook dice un saludo para Carlitos Molina que entendió todo que el carnaval es para disfrutarlo acá no yo quiero dejar en claro una cosa porque por ahí la gente no lo termina de entender acá no se critica el trabajo del tiempo con el que uno se prepara o no se prepara o el tiempo en el que hacen los trajes lo que yo miro es lo que se ve en la calzada después yo lo otro lo valoro por supuesto que es importante que todos trabajan que muchos le ponen un montón de onda que se pasan todo el año trabajando para hacer sus trajes para el tema que esto y lo otro después lo que se ve es lo que uno evalúa digamos claro pero el tema es por ejemplo como pasa con Carlos que él hizo un traje en tres días y cualquiera va a poder ver el traje que está reciclado digamos y va a decir ah está reciclado ese traje pero no sabe todo el esfuerzo que él hizo que encima se está poniendo el puerto de estandarte a la espalda digamos y dice yo salgo aparte uno se ve la diferencia yo lo dije también el primer fin de semana fue una cosa medio caótica para todas las comparsas y las agrupaciones porque todos salieron a medio a vestir algunos recién recibían su traje ese día entonces no estaban cómodos y se los renotaba y después el segundo fin de semana fue otra cosa fue ya más completo con un poco más de de como este más distendidos entraron un poco más tranquilos se le notaba en la cara también ya que estaban disfrutando sí ahí vamos a ver una foto tuya a ver vamos a ver seguro si se puede ampliar la foto muy bien por la productora Susana Lugo si se puede ampliar la foto estamos viendo una foto de Carlito eso a ver la famosa huevera es un peligro inminente eso no para nada no no se quejan y entiendo pero no molesta eso ahí a mí nunca no no donde le raste y me enteré chau tu plata no para mí son muy conscientes que te podés lastimar no es cierto si si pero lo que cuesta lo que cuesta en realidad y te va a decir cualquier estandartero es bajar el estandarte de ahí y volver a y encima eso es pesado porque a mí me tocó llevarlo en un viaje de agraverá y se me vio para todos lados es difícil de manejar es todo un arte si es todo un arte como va sujetada la huevera la huevera le dicen vamos que le diga huevera por un cinto por un cinto y depende del traje de cada uno lo puede poner en el mismo pantalón o puede llevar un cinto arriba del pantalón lastizado o con cinto que lo tenga generalmente se hace de cuero y cuando son estandarte un arte más pesado el mío no es pesado comparación de lo que llevaba anteriormente pero por ejemplo un estandarte pesado siempre es el de Sapukai a veces es recomendarle ponerle algo de lata por ejemplo un vaso de lata que conocen para que no se defonde porque hasta el mismo acuero se defonda claro no por el peso sino por el movimiento claro así que me encanta la logística ¿viste? pero bien es un arte muy bueno respondiendo al señor que lo respeto mucho porque cada comentario que hace es a nivel de espera mal y fuera que era porque lo escuché muchas gracias quizás no salió la fórmula de Samba Show pero yo entendí a qué quiso apostar quiso apostar a un solo grupo en este año y que sea todo el mismo color como fue históricamente la primera vez que sale al carnaval Samba Show es lo que quiso apostar un solo grupo y que esté ordenado pero como vos decís en relación a las otras agrupaciones no se ve la diferencia de colores pero es a lo que apostó obviamente uno puede apostar al circo uno puede apostar a lo que sea y te puede salir como te puede salir en el caso por ejemplo no sé si se acuerdan cuando Sapucay había sacado el circo de Sapucay 2015 ¿qué le decían? ¿se acuerdan o no? esto es unos dandys lujosos es lo que le decían y terminó saliendo una campeona ¿o no? sí en 2009 me acuerdo Javier Luquez Toledo que era el gardel con plumas le decían y bueno es carnaval todo es representación recreación tenemos un mensaje importante por eso corto perdón buenas tardes aclaro al señor que dijo que el portastón de arte anterior no cumplió no fue así ponenle en letras mayúsculas todo el resto del mensaje dice no pudo cumplir una noche por razones de salud y por eso lo sacaron bueno pero eso es ajeno a Carlos yo digo la versión que sé disculpa si se siente ofendida o ofendido quien escribió el mensaje yo digo la versión que conozco pero sea por cuestiones de salud o no no entró claro se nos está hablando de por qué no entró sino de que no entró exactamente por ahí la gente por ahí no distingue esas pequeñas cositas que hacen la diferencia interpretan cualquier cosa no estamos hablando de por qué no entró ni cuál fue el problema yo digo que no estuvo a mí dijeron que no estuvo sinceramente y acá Mili Mendes dice saludos a la pionera vamos con todo este fin y tenemos que romper la pista y tenemos que tapar bocas soy ritmista de Samba Show bien seguro es muy buena tiene razón van a tener que tapar bocas exactamente pero bueno ese es el porqué de la fórmula y los colores es lo que quería aclarar por lo que me comentaron a mí yo estoy volviendo no puedo hablar de mucho bueno este regreso casual podríamos decir surgido por la necesidad de Samba Show el conocimiento de alguien que dice mira necesitamos a alguien con experiencia acá ya no podemos alguien que no pasó por este lugar no podría para el futuro Samba Show o no o no sé no sé depende de la comparsa si le gustó mi actuación o no depende de cómo me toco en la vida yo creí que no me iba a retirar a los 50 años del carnaval y por cuestiones de la vida tuve que dejar los años que le conté es todo incierto hay que disfrutar este año y creo que es muy lindo carnaval estoy disfrutando mucho carnaval me gusta la organización no sé si lo ven de la misma manera ustedes muy buena la organización comparada a otros años creo que los compareceros están cómodos me gustó mucho la carpa que implementaron al comienzo terminó la silleteada esa que yo era parte también no estoy criticando los que se iban pero terminó bastante eso la silleteada me gustó muchísimo también ahora hay quejas porque están todos apretados y siempre vamos a quejarnos porque somos así ellos son las estrellas son del carnaval que se quejan todos los compareceros se van a quejar de algo siempre yo soy feliz yo por mi parte de los 10 años que tengo carnaval siempre estuve en el estacionamiento bueno tu salida de Copacabana fue tranquila o que había pasado ahí quedó medio en la nebulosa en realidad creo que ya estaba ya estaba porque vos decidiste yo decidí por mi decisión decir bueno 7, 8 años ya está ya es mucho creo que hay que dar el lugar a otro y creo que escuché que te escribieron una carta porque no le dejaron trabajo en Copacabana a ese señor dígale que se quede tranquilo porque yo siendo portastandarte que volvió a los carnavales Copacabana ¿cuándo viene el gitano? la semana que viene martes desde que volvió yo lo hablé personalmente con la presidente le dije no voy a llevar más el estandarte a Susana Pereira y me dijo bueno muchas gracias terminó nunca más me llamaron nunca me dijeron que quería formar parte aunque sea la escuela de samba y bueno y se dio la situación de pero mi salida fue pacífica y siempre la mejor dicho sea de paso mejoró muchísimo a lo que estaban años anteriores en Copacabana me gustó o sea que el señor Hugo Espinosa y Mauricio Pobri están medio atornilladetes han puesto ellos están atados al punto estandarte parece porque no le aflojan bueno pueden decir lo mismo de mi nosotros comparsas pero siguen siendo porta estandarte ¿el cual? ahora en Sama Show y pueden decir bueno no bueno todavía no esto podemos decir al octavo año noveno año digamos no lo que pasa es una cuestión de lógica aburre la imagen imagínese lo siguiente aburre la imagen de uno y yo creo que no tiene uno más que brindar por más artista que sea imagínese que una de las mejores artistas que pasó en este carnaval Lourdes Sánchez imagínese que todos los años habrá verá claro ocho años seguido es válido lo que dice ahora tiene razón es lo mismo tienen que ir variando un poco claro mirámos que interesante lo que dice Carlos ¿no? totalmente no sé si están de acuerdo yo nunca lo pensé así pero me parece muy interesante lo que dice lo mismo con las batoneras se implementó antes yo me acuerdo cuando empecé a ver el carnaval 2009-2008 era un año y ya tenías previo para toda tu vida volver a ser bastón en la escuela de samba ahora tres, cuatro años seguidos en Zapucah hay diez ¿ah sí? bueno fíjese y en Garaderá creo que también diez creo que sí creo que sí creo que sí pero sí es válido también y dar lugar a los nuevos ¿no? todos porque a ver podés seguir siendo parte como solista a ver Ulises vos que conocés el carnaval sí a qué comparsero por ejemplo no le gustaría abrir su comparsero uy a qué comparsera que es bailarina o le gusta el baile o hace cualquier tipo de danza no le gustaría ser bastonera en su escuela de samba sí y muchas veces esos lugares se ocupan y se perpetúan ahí no es la idea todos tienen que participar hagan bien el trabajo o se esfuerzan en el trabajo si tienen la responsabilidad necesaria está y en el estandarte yo creo que se tiene que implementar lo mismo un año a dos años está Mauri siempre dice que se retira todos los años Mauri es mi amigo y cuando empezó a llevar me hice amigo de él y me dijo cinco años llegó y ya está y ahora me dice voy a ir por diez pero ya está pero va a seguir va a seguir y está bien no, no, no tiene que cumplir la palabra pero creo que funciona así ojo no critico todos los estandartólogos todos los estandartólogos van excelente me gusta mucho pero los campos siempre son buenos es así totalmente que sigan veinte años lo voy a seguir aprobiendo a todos bueno vos sos de qué comparsas sos pregunta fuerte yo soy del carnaval no, yo te voy a rezar de Zapucay ¿vos me dejé de Zapucay? ¿qué? no te conocí de Zapucay y vas a morir en Zapucay yo comencé en Zapucay en la escuela de samba año 2009 2010 no me acuerdo y después se me dio la posibilidad de llevar el estandarte Copacabana y terminé en Zapucay y no sé ¿dónde está tu corazón? no sé no sé no puedo decir te indeciso vos sos del carnaval como el señor Néstor Buscemi yo soy del carnaval como Néstor él sabe yo hago el carnaval yo hago el carnaval no, rosas una botella de agua por lo menos de cerveza mejor bueno duelo batería vas a estar me imagino pero por supuesto seguro viviendo el carnaval al 100% me hacía falta el martes va a tener 5 días en este caso bien espectacular 5 días hacemos una breve pausa ya está Cristian Sabatini mañana va a venir Agustina acá pasa algo con el dúo lo único que digo Agustina Valves colorero Agustina Valves Díaz muy bien y bueno y en un rato vamos a hablar con el conductor del otro programa porque por la transmisión de esta noche así que tenemos mucho mucho bueno 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 vamos Selena Buflut estudio centro profesional especializado en tratamientos de pestañas cejas labios y faciales nos encontramos en Corrientes Juninsay 92 e Irigoyen 2031 contamos con el mejor asesoramiento atención y lugar confortable extensiones lifting micropigmentación laminado capacitaciones y mucho más comunicate al 3795 300790 o puedes agendar en nuestra web selenebuflisestudio.com selenebuflisestudio centro profesional especializado en tratamientos de pestañas cejas labios y faciales nos encontramos en Corrientes Juninsay 92 e Irigoyen 2031 contamos con el mejor asesoramiento atención y lugar confortable extensiones lifting micropigmentación laminado capacitaciones y mucho más comunicate al 3795 300790 o puedes agendar en nuestra web selenebuflisestudio.com selenebuflisestudio centro profesional especializado en tratamientos de pestañas cejas labios y faciales nos encontramos en Corrientes Juninsay 92 e Irigoyen 2031 contamos con el mejor asesoramiento atención y lugar confortable extensiones lifting micropigmentación laminado capacitaciones y mucho más comunicate al 3795 300790 o puedes agendar en nuestra web selenebuflisestudio.com selenebuflisestudio centro profesional especializado en tratamientos de pestañas polirubro baes tienda de ropa todo lo que buscas en un solo lugar con el mejor precio y una atención personalizada avenida ferré 1830 horarios de atención lunes a sábado de 8 a 20 y domingos de 8 a 16 ministerio de turismo de la provincia de corrientes donde el verano cobra vida playas naturaleza esteros de liberá chamamé y carnaval el ministerio de turismo acompaña como siempre todas las manifestaciones populares de los correntinos hay que churros corrientes chipacitos licuados escones de queso misiones esquina junín en el corazón del camacuá si sos comparsera o comparsero tenemos una promo que te va a encantar empezamos a vivir la gran fiesta de momo y en verte bien corrientes acompañamos a nuestros comparseros para que se luzcan todas las noches aboná dos sesiones de bronceado saludable canel y corrientes y la tercera va con 50% off válido para utilizarlo de manera personal o compartida y llévate de regalo una limpieza facial turnos al 3794 75 90 06 o al 44 24 100 Polirubro Baez tienda de ropa todo lo que buscas en un solo lugar con el mejor precio y una atención personalizada avenida ferré 1830 horarios de atención lunes a sábado de 8 a 20 y domingos de 8 a 16 ministerio de turismo de la provincia de corrientes donde el verano cobra vida playas naturaleza esteros de liberá chamamé y carnaval el ministerio de turismo acompaña como siempre todas las manifestaciones populares de los correntinos hay que churros corrientes chipacitos licuados escones de queso misiones esquina junín en el corazón del camacuá si sos comparsera o comparsero tenemos una promo que te va a encantar empezamos a vivir la gran fiesta de momo y en verte bien corrientes acompañamos a nuestros comparseros para que se luzcan todas las noches aboná dos sesiones de bronceado saludable canel y corrientes y la tercera va con 50% off válido para utilizarlo de manera personal o compartida y llévate de regalo una limpieza facial turnos al 3794 75 90 06 o al 44 24 100 Polirubro Baez tienda de ropa todo lo que buscas en un solo lugar con el mejor precio y una atención personalizada avenida ferré 1830 horarios de atención lunes a sábado de 8 a 20 y domingos de 8 a 16 el ministerio de turismo de la provincia de corrientes donde el verano cobra vida playas naturaleza esteros de liberá chamamé y carnaval el ministerio de turismo acompaña como siempre todas las manifestaciones populares de los correntinos hay que churros corrientes chipacitos licuados escones de queso misiones esquina junín en el corazón del camba cuadro si sos comparsera o comparsero tenemos una promo que te va a encantar empezamos a vivir la gran fiesta de momo y en verte bien corrientes acompañamos a nuestros comparseros para que se luzcan todas las noches aboná dos sesiones de bronceado saludable canela y corrientes y la tercera va con 50% off válido para utilizarlo de manera personal o compartida y llévate de regalo una limpieza facial turnos al 379475906 o al 4424100 Polirubro Baez tienda de ropa todo lo que buscas en un solo lugar con el mejor precio y una atención personalizada avenida Ferré 1830 horarios de atención lunes a sábado de 8 a 20 y domingos de 8 a 16 el ministerio de turismo de la provincia de corrientes donde el verano cobra vida playas naturaleza esteros de liberá chamamé y carnaval el ministerio de turismo acompaña como siempre todas las manifestaciones populares de los correntinos hay que churros corrientes chipacitos licuados escones de queso misiones esquina junín en el corazón del cambacuado lunes a sábado lunes a sábado lunes a sábado lunes a sábado Yo dije huevero, acá casi me echan Tenemos audio en vivo No sé cuántos más ¿Quién era el intruso que pasaba los audios? Así que le pregunté a alguien que sabe El señor Mauricio Pollitt, que me dijo lo siguiente Huevero porque está cerca Del nombre en cuestión, ¿no es cierto? Pero El portaestandarte Somó nosotros Y ese artefacto Es en realidad el verdadero Portaestandarte El resto es un estandarte Pero ese huevero Ese es el verdadero Portaestandarte Bueno, entonces El huevón soy yo nomás El que le pone término a las cosas que no son Nada que ver Es un artefacto, dijo Ese portaestandarte Evitame esa parte Bueno, señoras y señores Saludamos a Cristian Sabatini Figura del rayo El vivo por Agustina Gámez Bienvenido Buen grado Y no te va a mandar el chanuro Totalmente Bueno, ¿cómo andamos? Saludo a mi compañera también Bueno, quiero decir Antes de escucharte Un gran coreógrafo Director de show Que está desaprovechado en el carnaval O en los carnavales de corriente Las comparsas Y gente cuando quieran Y busquen Aquí hay alguien que Puede ocupar tranquilamente ese lugar Esto lo digo Capaz que vos me puteas Ahora si quieres No sos vos Me está sorprendiendo Pero muchas gracias Creo que me iba a empezar a poner colorado En esta parte No, pero bueno Es la verdad Muchas gracias Vamos a parar Porque vos mirás alrededor Y todos estamos siendo tratados De la misma manera Y nadie dice nada El acontecimiento fue por algo que Bueno, por cuestiones de tránsito Llegamos Nos tuvimos que vestir en la calle Acompañando a una compañera Que lleva un traje muy muy grande Como es Adelina Como te había contado Y la terminamos de vestir en la calle Empezó a sonar la primera coreografía del show Ella está en la tercera Yo estoy en la cuarta Vamos para querer entrar Sabemos que por el pasillo No se puede entrar Cuando ya está toda la conversa montada Entonces íbamos por la parte más directa Que es la salida en realidad Del anfiteatro Y te encontrás con lo de seguridad De que te pretenden frenar O sea, tipo, vos decís Eh, ¿qué pasa? Decís, por favor Estamos llegando tarde No puede pasar por ahí Porque el espaldar no entra Ya entra Ya empezó a sonar el show Y vos decís, tipo Y el señor se para ahí Con la cintura Con las manos en la cintura Y dice, no, por acá no puede pasar Tiene que irse así o así por allá No entorpezca mi trabajo Y tipo, te obligan a decirle El mío, decíle vos Te obligan a decirle un montón de cosas Que vos no querés decírselas Porque no querés ofender a nadie No querés ningunear a nadie Querés ser educado Pero venimos atravesando Como te digo O sea, un ninguneo Generalizado De repente Donde tenemos que ir por allá O por acá Cuando nosotros Deberíamos ser Los que tengamos Que caminar libremente Por el espacio Porque es un espacio Que está Sostenido por nosotros O sea Parece que en el contrato Se pone Se firma Las cuestiones económicas Y abajo Maltratar a los comparseros O sea, tipo Porque es lo que uno Por ahí siente No son empáticos No son solidarios El viernes Perdón El show anterior Había perdido la billetera Problema mío Con todos esos nervios Uno entra Trayecto Uno entra al show Decido bajar Y el inconveniente Que tiene el anfiteatro Que nosotros Hace unos años Logramos hacer la salida Por los dos sectores Con Quincose Cuando me tocó Trabajar de coreógrafo Si no, no íbamos Todos por un mismo lugar Tiene el corralito Y la salida a la calle No podés volver por atrás Yo estaba Preocupado por ir A hacer la denuncia De que se me había Extraviado la billetera Con toda mi vida Ahí adentro Le pido a la chica Que estaba de espalda Al show Salir por ahí Para poder volver A entrar por la calle Montado Espaldar Casquete Traje, maquillado Bajándome del escenario Y me dice Si tenés algún precinto De comparsero Si Me estás jodiendo Y vos decís Tipo ¿Qué hacen? No, no Te estoy jodiendo No, si vine así Porque No, me encanta Joderle a la gente Si por dos mil quinientos pesos Quiero Quiero joderle a vos Por la entrada Maquillarme Por el traje Claro Yo no estoy de las tres Maquillándome Y poniéndome el traje Claro Claro Vos decís tipo Acabás de perder toda tu vida Con el riesgo Al estar los documentos Fíjate vos la locura Que uno Cualquier en un estado normal Y entra al show Porque vos te vas a hacer Lo que es prioridad Pero somos tan loquitos Que primero vamos Cumplimos con nuestra función Y después nos encargamos De nuestra vida ¿Entendés? Una pequeña corrección No es loquito Son profesionales Por más que esto sea Un show Alguna cosa amanteor Y todo lo que vos quieras Pero los que están ahí Son artistas Y son bastante profesionales Que no se comportan De esa forma Exacto Y entonces por ahí Viste cuando te encontrás Con todos esos obstáculos Me encantaría ver La mesa de discusión O quienes están En la negociación A la hora De privatizar Todos estos eventos Para que de repente Ver en qué postura Nos ponen O sea ¿Qué indicaciones Maneja la municipalidad Hacia las empresas Que organizan esto? O sea ¿En qué lugar Nos ponen a los comparseros? Porque yo les quiero contar O sea Les quiero poner en situación O sea El Estado Como Como a la organización El evento Lo gritamos nosotros ¿Sí? O sea Ellos Imagino yo Si algún día Hacen el piquete Los comparseros Y no suben al escenario A veces No salen a la calzada Es que te van llevando A eso a veces Yo no soy de quejarme Así tipo Estoy en una etapa Donde tengo 32 años De carnaval Y algunas cosas Me inflan Un poco Entonces Te mandan un mensaje igual Sí Dice Que vayan Más temprano La gente está trabajando Tampoco sos el centro Del universo Pero no Sin lugar a duda Pero lo que pasa Es que Se dan circunstancias Que te hacen Llegar a esa A esa situación No Yo soy muy responsable Que emita un juicio Y que opine lo que quiere Me parece Respetuoso Me parece Respetable también Pero era Un inconveniente De momento Es un tema de nunca También Todos los años La formación Los ingresos Los egresos De los comparseros Totalmente Al escenario Del escenario Después que quieren A ver el show Eso Como siempre digo Se debería Antes Dirigente Empresa organizadora Municipalidad Todo Ver la manera En como se debe Por ejemplo Lo que es cierto Lo que sí Va de suyo Que si alguien Vestido de comparseros Quiere ingresar Y no le dejan Y le pide un precinto Te vas a recalentar Porque vas a decir Pero escuchando una cosa Viste O sea Ni siquiera para entrar Y en ese momento Más todavía Ni siquiera para entrar Era para volver a salir Y buscar mis cosas Por atrás O sea ¿Viste cuando decís? No estabas adentro Digámoslo Esto fue en el corso ¿No es cierto? En el corso No fue en el show No fue en el show Claro Porque en el show También nos habían dicho Que con el traje Ya acreditábamos De que estábamos No, no, no O sea La complicación era A ver si me dejaban salir Para volver a dejarme entrar Y tipo ¿Cómo te vestís? Si no te puedo salir O no te puedo volver Te pregunto Esto no sé si Tiene algo que ver Pero esto es cuestión De cada comisión De cada comparsa ¿Cómo tienen algo Para tomar? Para comer Algo ahí atrás Porque ayer me decían En el barrial Una chica Que antes tenían Por lo menos Un juguito Un alfajor Les daban Y ahora no le dan Nada directamente Estaban por ahí Bueno, pero son dos cosas Sí El barrial Es una cosa No, pero digo No, no en el barrial Digo que en el oficial En el show Le daban eso Ah, bien No me acuerdo Ah, sí Sí, sí, sí Ella entra en el oficial Lo que pasa es que estaba ahí Sí, sí, sí El año pasado había Como una mesa Con jugo Con cosas así Que vos te podías servir ¿Al final? Al final Porque salen Desgastados Y al final del corso también Que sigue habiendo Pero no está tan a la vista Me parece Porque yo no la vi En este año Pero básicamente O sea Nosotros Estamos ahí Entendemos que hay cosas Que pueden estar Y no estar Y nosotros elegimos estar Después está lo otro Donde nos Un poquito de empatía O sea, tipo Las reglas no están hechas A veces Para darnos la derecha A nosotros Y no para ponernos El obstáculo O sea No tenemos un acceso Simétrico A la hora de llegar Al anfiteatro Por decirlo así No, porque por este lado Tienen que entrar las ambulancias Y el público general Y por este lado Si vos Te queda mejor entrar por acá No te la complica Te tenés que ir Una cuadra más Y dar una vuelta Media cuadra otra vez Y ahí recién poder entrar En un embudo Donde entra todo El carnaval Pero primero Tienen que entrar El público Y la estrella Del show No Claro Es como todo raro Lejos de defender a la vera Porque a mí no me sirve Digamos Pero por lo menos Yo lo que sentí En el último corso En la última noche de corso Hubo un buen trato Por ejemplo Del agua Yo no sé si era parte Pero a mí por ejemplo Me trajeron un caramelo Antes de entrar Y fue como que estaba bueno De araberá Tranquilo De araberá Totalmente Pero después de la seguridad Yo también estoy muy de acuerdo Con lo que decís Porque a mí me pasó Que dije Esto está bien Que te revisen el bolso Que te metan la mano Sí No sé si eso está bien Yo dije Después le puedo preguntar A mi papá Que es un profesional de seguridad Si se puede hacer eso Claro Me parece que no Me parece que los de seguridad Justamente no El año pasado Lo hacía la policía Me parece Claro Entonces Me lo hicieron a mí Yo dije Bueno Ahora me presto Porque estoy yendo a bailar Pero después voy a reverlo Digamos Entonces me parece Que también sí Igual Esto a manera de queja Parece que es como que Justo este año Me agarra la chinche completa No Es que Lo que empezás a ver alrededor Es que Si no levantamos la cabeza Esto sigue sucediendo Y terminamos siendo como Esclavos De un sistema Que de repente No termina Ni siendo ni agradable Ni correcto Porque insisto Al carnaval Lo hacemos nosotros O sea Esa es la realidad Y empezando Desde la comisión Extendido hasta Los participantes Y siguiendo por todos Los familiares Y demás O sea Un toque de empatía Respeto Cordialidad Poner gente preparada Que dé una buena respuesta Que dé una atención Por lo menos Yo te aseguro Que cualquiera De los que están ahí Poniéndote el stop No sabe Prende un botón Que tendría que haber gente Que de repente Puede llegar a ayudarte Hasta en ese tema Porque no saben Lo complicado que es Llegar hasta ahí Para tener un minuto 20 Estar un minuto 20 Arriba del escenario Y a partir de ahí Todo lo que te tenés que vestir Producir maquillar Y quién sabe Lo que te puede llegar A pasar en el medio O sea A mí no se me ocurre No quiero responder Puntualmente A quien haya dicho Ese mensaje No me siento Ni estrella del carnaval Ni más Me siento una hormiga más De todo este equipo De obrero De trabajadores Y que las pocas veces Es que me pasó Me encontré con poca empatía Nada más No, yo soy de los que Si puede Llega dos horas antes Nada más que ahora No se dan Te marcan Que tenés que entrar Solo cuando va a entrar Tu comparsa Respondiéndole un poco Pero no No para ofenderlo En nada Sino con todo el respeto ¿No? Sí No estamos hablando De que vos querías entrar O sea No es que habías llegado Tarde Estabas adentro Y querías salir Esa es la primera oportunidad En la que estaba vestido En una quería entrar Porque ya estaba el show Y estaba tipo No entraba O sea Yo tenía que esperar Que el señor No era yo ni siquiera Porque no era por mí Era por mi compañera Yo podía entrar Por el otro lado Era más Una cuestión solidaria De equipo Mi compañera llega antes Tiene que entrar antes Y yo entro después Y ya había empezado el show Y éramos la última comparsa O sea No estábamos por romper Ningún esquema De trabajo Era un favor nomás Cristian querido Gracias por la visita La verdad Ojalá que se tenga en cuenta Esto Lo decimos siempre No es para criticar No Es para sumar Es para sumar Exacto Y para por allí Hacerle entender A los chicos A la gente que trabaja En los ingresos Que tengan un poquito De simpatía No que le dejen entrar a nadie Ni que le permitan Porque ellos están haciendo su trabajo Y entendemos Y por allí Entender que el comparsero Sobre todo en el show Que se viste en la calle Que ven Que vienen Que parás Viste Las combis Algunos con camiones Todo eso Bueno Entender que todos formamos parte De la fiesta Cada uno hace su trabajo Pero que por ahí Los comparseros Claramente son los protagonistas Y no tienen las herramientas Como para poder ir De un lugar a otro Y si estás con traje Por lo menos decís Bueno Le tengo que dejar pasar Porque este seguro Es comparsero Digamos Agradecer 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 Por sobre todas las cosas Y obviamente El mensaje es para eso No es para generar Un enfrentamiento Ni demás O sea Si nos pudiéramos Sentar a trabajar Con el equipo de trabajo O sea Desde la organización Sería lo lógico Saber Que es lo que el comparsero Necesita Y no verlo Tipo Distantemente Bueno Te pregunto Rápidamente Por Arandu ¿La viste? ¿Te gustó? Vos que estuviste muchos años Vi pocas cosas Me gustó Me gustaron Si el mismo estilo Que vos tenías Algunas cosas Están mucho mejor Yo vi poco Sol Está hecha una diosa Como siempre Trato de no ver Para después Sorprenderme Esa es la realidad Me voy viendo Sorprendiendo por pedacito Cuando termina el carnaval Ir y viendo los resultados De acuerdo a lo que Dice el jurado Veo bien Araverá Que me pareció Las primeras semanas Como no tanto En cuanto En cuanto al todo Digamos Y ahora Vengo viendo Las grabaciones Que hacen ustedes Los avances Y demás Y lo veo muy bien En realidad Así que En realidad Me está gustando Mucho más Espero que no se dé Lo que pasó El año pasado Que veníamos así Como arrasando Y de repente Nos quedamos Sí Así que Genio Cris Te quiero Dice María Laura Esquivela María Laura Sí De Coyana también Hay mensajes también Que te dan En la derecha En cuanto al tema De que sean un poco Más empáticos Con los comparseros La gente De seguridad Y cosas así Bueno Muchas gracias Gracias Cristian Un placer Saludo a toda la gente Araverá Saludo a Adelina 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 Ya está chequeado Esto Están seguros Ale Castelo Y tenemos Gabriela Garrido Mirá todo lo que tenemos Todavía Y apenas Una hora Ya ven El ritmo de mi batería Unía a los muros En armonía Con su cadencia Así Y diversión Orfeo Carumberá Ilusiones Unasam Carumberacito Orfeito Y el grupo Alegría Desfilará por el Corsódromo Paso de los Higos El 20 y 27 de enero 3, 9 y 10 de febrero Monte Caseros Te espera Ambra Fantasy Todo en artículos Para el carnaval Estamos por Santa Fe Al 1569 Teléfonos 3794 83 23 00 En enero Tenemos horario especial De lunes a sábado De 8.30 A 20.30 Y los domingos De 9 a 3 13 horas Trabajamos Con todos los medios De pago Transferencia Débito Crédito Y atención Contado efectivo 10% de descuento Iberia Cosmética Artículos de peluquería Chapú especiales Maquillaje Tintura Unas y pestañas Alizados Tratamientos capilares Todo lo que necesitase Productos de cosmética Profesional Te esperamos en Yrigoya En 1685 Y en Arequipa 3.350 En las mil viviendas Estudio jurídico Del doctor Raúl Alfonso Y asociado Derecho penal Y derechos de familia Violencia de género Trabajamos durante La feria judicial Celular abierto Las 24 horas 3.7.9.4 59.99.37 Estudio jurídico La Valle 1.347 De lunes a sábado De 8.30 a 12.30 Y 16.30 a 20.30 Todos los medios de pago Y contado efectivo 10% de descuento Se viene el carnaval Y tu mejor opción Es gamba indumentaria Atención completamente personalizada Y compromiso Con cada entrega Remedas musculosas Vestido para antes Y después de desfilar Diseño completamente bonificado No te pierdas Esta oportunidad única De lucir increíble En el carnaval Contactanos por redes sociales O al Número 3794 69 50 Y 540 ¡Gracias! El ritmo de mi batería Y a los mundos en armonía Con su cadencia sin igual Amor eterno Como el de Aguera y Paraná Aravera Su milara vera Amor infinito Mación sin igual Un sentimiento que no tiene banderas Rojo y blanco en mi bandera Aravera Aravera Sus milara vera Amor infinito Pasión sin igual Un sentimiento que no tiene banderas Rojo y blanco en mi bandera En el silencio de la noche Soñando con su libertad Buscando cambiar sus destinos Escapaban Guaira y Paraná Un cielo cubierto Un río en el vuelo Le andió hacia la profundidad Inconsciente en un sueño se halló Un rey dorado la rescató Esclaneada para salvar a los De la contaminación Aravera Aravera Oh, 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 ojo De lo profundo a la superficie Al ver el daño para en la emerción Aravera, aravera, aravera Oh, 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 de lo profundo a la superficie, al veredaño para la emergión, arquitectos de esta desolación, en agua y al tiempo lo cambió. Se encontraron frente a frente, un rayo de luz alusión Sabemos que el amor cambió todo, no importa de donde vengamos Que la vida florezca en comunión, dos almas en un solo corazón El ritmo de mi batería, que a los mundos en armonía Con su cadencia sin igual, amor eterno, vuelve, vuelve para nada Araberazos, mi arabera, amor infinito, pasión sin igual Un sentimiento que no tiene barreras, rojo y blanco es mi bandera, araberazos Todo bien, Juma? A segundo de arrancar nuestro programa, así que... Ah, bueno. Sí, acá estoy. Bueno, bueno, bueno. Contame, transmisión en directo esta noche, producción general a cargo de... ¿Tuya? Producción general a cargo de Apuro Carnaval, este... bueno, muestra, digamos Transmisión general y provincial del show de Comparza Por supuesto, el gobierno de la provincia nos confiaron nuevamente en la transmisión oficial Así que agradecer al gobierno de la provincia Al gobernador Gustavo Valdés, que ya por tercer año consecutivo nos da la posibilidad de transmitir Por supuesto, la transmisión es libre para todo tipo de canal que quiera tomar la señal de satélite Que se estará dando ahora esta noche en los grupos, por supuesto, de los canales Se va a pasar la señal de satélite para que tomen la transmisión Y lo puedan pasar por sus canales Completamente gratis Y, por supuesto, las redes oficiales de gobierno, el YouTube, YouTube de gobierno Y Facebook de gobierno Que son las dos redes oficiales de transmisiones Qué importante, Mahoma, que se transmita esto y que todo el mundo pueda ver Porque esto, viste que las redes sociales llegan a cualquier parte del mundo Sí, es muy importante que se transmita y es muy importante que quede el material también Porque con eso uno puede promocionar el carnaval Si alguien no entiende, durante el año vos le mandás el link, que lo mire El material se pasa, es completamente gratuito El gobierno de la provincia lo hace Deja para que cualquier canal, cualquier medio digital, red social pueda subirlo Así que eso es lo que está bueno Y que esto quede plasmado en una buena calidad Porque son cámaras de HD Es transmisión vía satélite No es por internet, que viste que internet a nosotros se nos complica siempre Por sódromo y cocomarola Entonces, como es vía satélite, es una transmisión súper nípida Se muestra todo, buenas cámaras, buenos planos, grúa Bueno, etc. Una linda transmisión que queda para todos Para que todos lo vean y para poder promocionar el carnaval después Bueno, ¿a qué hora comienzan? 20.45 estaremos arrancando la previa 21.30 la primer comparsa que realizará su show Mientras tanto haremos, por supuesto, notas Y hablaremos con dirigentes y gente que esté en el show, por supuesto Vamos a contar un poquito también para la gente que no sabe que es de otro lugar Vamos a contar de la mano de Jero Salinas un poquito la historia Haciéndole una previa para que la gente que esté mirando lo entienda un poquito mejor a los shows Así que, Diana Reichenbach, Belén Fernández Coutinho, Leila Borghi, Jero Salinas En la producción, Nico Alonso, Luqui Melendres Bueno, las cámaras, el equipo de Gato Varela Y, bueno, por supuesto, todo el sonido de la iluminación Y la gente de la estrella de CEA que nos ayudó en esto Y también la gente de la municipalidad, ¿no? Así que agradecer a todos Bueno Entonces, todos... Yo ya dije, me voy a quedar en mi casa tranquilo, fresquito A mirar por televisión esta vuelta Piola, piola Es que vos, Néstor, que ya fuiste un par de veces No es mala opción verlo por televisión, ¿eh? No, tranquilo, te lo olvidaste Te quedás tranquilo ahí Ves perfectamente Y con alta calidad Aparte la calidad de ver el show así Es una cosa impresionante Con esta calidad Así que Todos prendidos, entonces 2045 Allí estaremos mirando la transmisión del show Para todo el mundo Y bueno, ojalá que todos los canales ¿Sabés los canales locales que se prenden? ¿Que confirmaron? Canales locales que se prenden Están confirmados Creo que T5 Telenor Algunos canales de streaming también Pueden tomarlos todos Eso es importante destacar Que pueden... Que todos pueden tomarlo, ¿eh? Directamente desde la señal de satélite Que se sube unos minutos antes de iniciar la transmisión Ya lo pueden tomar a la transmisión Sin ningún tipo de costo Ni de derecho de autor, ¿viste? Entonces eso es importante Para toda la gente que nos está escuchando en el interior también Que tiene sus canales y repetidoras Que lo pueden tomar tranquilamente Y ponerlo en la programación Bueno, hay todo el equipo entonces Todo listo para esta noche Se define la competencia del show Así que va a estar lindo esta noche Porque los que... Todo cuenta Y si todos suponemos que está cerrada la competencia Cualquier diferencia que saques acá Bienvenido sea, ¿no? Hola Sí, por supuesto Aparte vos sabés que el primer show El primer show es... El primer show es un ensayo general Sí El segundo show ya está un poquito mejor Y el tercer show es donde se despliega todo Con soltura y con naturalidad Así que... Bueno, yo creo que siempre el tercer show es el mejor, ¿no? El que se ve mucho mejor Y el que... Y el que todos notan bien Y plasman bien la idea, ¿no? Bueno La última te va a ser el señor Alejandro Castelo Que acaba de sentarse llegando nueve minutos Pará, ¿con quién estamos? No tengo ni idea Con Majuma Ah, Majuma Que va a ser la televisión oficial mañana Ahí puede escucharlo Ah, pará que lo escucho Hola, Maju, querido Hola, Ale, ¿cómo te va? Vamos a pasar por el cero esta noche del show, ¿no? Te vamos a hacer una notita vos Vos que sos acostumbrado a hacer notas Te vamos a hacer la bola nota No hay problema, no hay problema Che, aprovecho para felicitarlo Porque lo he visto haciendo algunas editoriales Metiéndose en temitas así como de... Che, ¿qué pasa con los que hacen los trajes? ¿Qué pasa con...? Me gusta, ¿eh? Me parece muy bien, ¿eh? Está picante Está picante Así que te quería felicitar Porque de eso se trata también No quedar bien con todo el mundo No, no Nosotros tenemos la particularidad De que generalmente no quedamos bien con todo el mundo Claro Claro, no, no Siempre Siempre con respeto Y hablando desde nuestra opinión Digamos No tocamos temas personales Porque no nos interesa Pero existe más el carnaval Lo que pasa en el carnaval Y hay veces que uno asume responsabilidad Que no puede cumplir Y bueno, nosotros lo tenemos que decir Lo tenemos que decir Claro La pregunta mía sería Si quieren quedar muy bien a veces Para que no digas cosas En general Te hablo desde un comparsero Hasta un presidente de comparsa Me gustaría saber eso Si, no sé, viste Tratan de Ablandarte la milanesa Para después No recibir críticas Que no mires No pongas la lupa en algún lugar En algún sector Hablo de todo Como comparsero De comparsero A presidente Todos No, no Vos sabés que En realidad es muy difícil Hacer esto en corriente Porque generalmente Yo tengo relación Con la mayoría De carnaval Por otras actividades Durante el año Claro Una relación Que no es de amistad Ni nada Pero es una relación Que uno se encuentra Con la gente Habla, charla A veces Algunas cosas De negocio Y otras veces Algunas cosas De amistad Y a veces Otra cosa De pariente Y a veces Entonces se mezcla mucho Pero yo siempre Le hago entender A ellos O siempre le digo Que las cosas De carnaval Son de carnaval No es personal No es personal Contra ellos Y si pasa algo En lo cual Yo no estoy de acuerdo Lo digo Pero Le doy también La oportunidad De que ellos Me cuenten Por qué Sí, por qué No A veces no hay tiempo De llegar a todas las redes No hay tiempo Porque nosotros Tenemos 40 programas Como máximo Bueno, Bajuma Nos vemos el fin En el palco De carnavales al día Te esperamos Por supuesto En el palco De carnavales al día Nos rubaron El otro día Usted no son competencia El otro día Estuvieron todos Los de apuro carnaval La vieja guardia Estuvo ahí Nos sacaron todo A nuestro palco Pero nosotros Le dimos paso a ellos Nosotros nos fuimos Fueron ellos nomás Sí Para no llenar Ah, vos le mandás a ellos Pero nosotros Le quitamos la fórmula Al querido Rafa Él acreditaba 800 Más o menos Con venían los secretarios Y todo Nosotros somos 800 Él fue inventor de eso Que llegaban las acreditaciones De él Y eran 800 Más o menos Es que puede Es que puede No va a aceptar Más o menos Más o menos Te mando un abrazo Ya estás en tu programa Éxito Nos vemos esta noche Saludos para todos Chao Bueno, ahí está Lo importante es El show va a ser Televisado Para todo el mundo Bueno Señores Alejandro Castelo ¿Cómo les va? Buenas tardes Bienvenido Total No hacían falta los aplausos Sí ¿Cómo que no? Bien, todo bien Entré así de una Y quise picantearla con Mahuma A ver qué pasa Pero son competencias ustedes No, absolutamente competencias ¿Y se llevan bien? No Sí, o sea Lo sacás como para Ir descansándolo Con algunas cositas Sí, sí No pude escuchar completo Pero Para cumplir Para cumplir Está bien Está bien Está bien Ahora que no está Hablamos Ahora llevamos bien Bueno, está bien Está buena la competencia A mí me gusta Obvio Están al mismo horario Todos Al mismo horario Me parece genial Me parece genial Y está bueno tirarse un palito De en cuando Creo que ellos empiezan Una hora después Una hora después Ahora entran A ver Ale Y si vos tenés que Integrar un equipo ¿Cuál el nuestro O el de ellos? Yo siempre en el lugar Donde estoy Tengo que decir Cuando vaya allá Digo otra cosa Ah, vos sos bien Y hay que acomodarse Viste como el agua Como decía Brubli Vos tenés como el recipiente Es así Bueno, yo también Pero en este momento Estoy acá En este equipo Igual, no Pará de decir algo Vine más veces De programa Sí, sí Pero por lejos Sí, sí Estoy más Sí Retiro lo dicho Soy de este programa Necesitamos un notero de lujo Porque te vemos Con las super estrellas De Buenos Aires Ahí Yo no puedo creer Yo le decía a Néstor Con Lali Él es fanático de Lali Yo soy fanático de Lali Ah, Lali Le hiciste la mejor nota Que le hicieron en los últimos años Te quiero contar Bueno Gracias por la apreciación Pero creo que yo me sentí cómodo Con todo el respeto Y con todo el... Perdón, salimos de Carnaval Pero yo necesitaba decírselo a Lali No, no Fue la verdad Fanático Una de las notas más... Complicadas también, ¿no? Sí, sí, sí Yo no sabía cómo iba a reaccionar ella Pero... Porque bueno Está el... El clima estaba tenso Más en esa semana que fue Hace dos semanas creo que fue Pero sí No, fue una nota Yo estoy re contento Poder haber hecho esa nota Ahora que sí Qué bueno Ahora ya en corrientes Cambiamos la... El finte Sí, sí Tengo ocasiones ¿Ya está en modo carnaval? Sí, obvio Obvio Llegué el segundo finte Y ya me quedo hasta el final ¿Qué tal esos boys? Bien Estamos acomodando algunas cositas ¿De? Y de orden Coreo Sí, grupo está que está Y viste la... O este No, no La comisión La dirigencia Viste Llega el mensajito enseguida Chicos, miren esto Mándan una foto Y estamos uno acá El otro allá El que iba adelante ¿Qué me deciste algo? Es un quilombo Y acá hicimos la mesa Los boys versus los bonecos Sí José no me había Uno solo Pero lo invitaron solo a José ¿Me escribió José? No Los invitaron a todos los boys José me dijo No los quieren a los otros Porque son todos unos caú No, no Dijimos a él Trae toda tu gente Ah, dijiste Y ninguno se... De este lado estaba lleno la triba Eran cinco Para José contra los bonecos Sí José solo se la bancó Y ahí Melanie Que también es parte de la boys Prácticamente Yo le dije a José Si querés te salgo por teléfono A avisarle a los chicos Yo para hacerte el aguante Uno Y vino solo No sé No nos pudo Hasta Raúl Alfonso vino a menos Mira ¿Quién estuvo? Y bueno Se han sacado chispas Se la bancó, ¿no? Se la bancó Pero él no tiene el perfil Viste Se hace el bueno El amigo No, lo conozco a los chicos Hace años Está bien En ese sitio Si estabas solo No te queda otra que hacerte el bueno Imagínate ¿Cómo es el estilo de baile de cada uno? ¿Cuántos años cumplen? Porque no sabía Ni cuántos años cumplían Ay, en el grupo está 25 No, no ¿Cómo cree el grupo está? 20, por ahí ¿20? 25 25 25 25 Puede ser, sí, 25 ¿Y vos cuánto dentro de los boys? No soy fundador Pero soy de otra camada No, que tenés 55 Claro, el tipo Ojalá pueda Tener 65 Y estar diciendo acá Ya cumplimos 40 años Va a pasar Ojalá que sí Ojalá que sí Yo hasta que La salud me permita Le meto, olvidate Este ¿Qué me decías? ¿Cuántos años los boys, vos? Yo hace Yo creo que hace 8 años Ah, relativamente O 10 Baby O me estoy quedando Sí Quedé como un poco Parece antiguo Porque volaron un montón De los históricos Históricos De los muchachos Entonces quedé como Estaba Gatti Estaba yo Estaba Facundo Acosta O estaba Facundo Acosta Antes que yo Mejor dicho Y después algunos Estaban allí ¿Jorge Guiru estaba? No, yo cuando entre ya No estaba Jorge No estaba No, estuve a punto De entrar en un año Pero no A ver Si el año que fue rey Ah no, vos no estuviste Yo no estuve el año que fue rey Al año siguiente Creo que entro yo 2011 fue rey Me parece Bueno, yo creo que 2012 entro Me parece Ahí tengo una fotito guía Si te sirve para Ah, mirá Ahí está Está Gustavito También ahí Claro Bueno, Gustavito Está Enzo ¿Por qué la del productor Hace esta seña? ¿Qué pasó? De la chapa Ah, tenía pelo ahí Sí, estoy más pelado ¿Ves? Perdón No, no Es la realidad Ahora cuando pueda Hago el implante No Ese es un amigo mío De toda la vida Que entró Mirá qué pelo Que tenía ahí Por favor Qué mexicano Y yo ya me veía pelado Y mirá, ahora siga Ahora estoy pelado No, no, por favor Pero no pasa nada ¿Por qué nunca fuiste rey? Y porque eso se eligen Claro Bueno, pero te presentaste ¿No es cierto? No, no, no Y tampoco Una sola vez Alguien tuvo la La No, no Porque me parece Que me lo dijeron Che, no estaba viendo nada Capaz que vas vos ¿Viste? ¿No querías tampoco? No, no, no Aparte yo De verdad te lo digo Creo que para ser rey Tenés que Más allá que nosotros Nuestro grupo Es muy así No está Claro, no estamos Como no Es que conocemos Históricamente cada cosa Creo que tenés que prepararte Tenés que De verdad Me parece un puesto Importante Y por tu trabajo Creo que no podrías Porque tenés que estar Todo el año Viste Vos vas a decir Mejor que nadie Sí, también Pero igual Me parece que Igual no hubiera salido El rey de antes No es el mismo rey de ahora Digamos la verdad El rey de antes No estaba tanto Los eventos Es verdad Bueno, tuvimos un rey Joaquín Chamas El único rey petizo De toda la historia Digo, lo digo yo Porque tengo ese petizo Joaquín Y al lado Nazarena Nazagol Nazagol Claro, pero me encanta Muy bien Gracias Facha Famoso acá Alveate Todo Roberto también fue rey Pero Roberto es alto No alto Pero para mí es alto Mediano sería Mediano Yo tuve que salir Vamos a decir la verdad Acá los reyes son altos nomás Salvo Joaquín Chamas Eligen todo alto Sí, son altos Discriminación total No, Arturo No es Reset no es alto No Pero baila bien Alguna virtud Tiene que tener Alguna virtud Hay que tener Que hablemos de la altura Pero bueno No pasa nada Igual estoy hablando yo Siendo petizo Una cosa de que Yo sea de dos metros Y diga Che, no Ahí es distinto Claro Pero es cierto A los petizos No lo tienen En cuenta Atención Comisión directivas Por favor Cambien eso Fíjense los petizos Que hay buenos bailarines Simpáticos Estudiosos Estudiosos Che Claro Qué malo que son Cómo que estudiosos Claro ¿Cuándo nos traes a Ángel Lebrito Para que baile acá en el Nara? Ángel Lebrito creo Yo sé que Lourdes No sé si le preguntaron Lo traía Que estuvo Lourdes Sí Lo invitó Y yo le preguntaba Que el Che va a salir Me invitó Lourdes Capaz que se venía a corriente unos días Pero no sé Capaz que lo tenemos Igual hoy vuelve a LAM Hoy vuelve después Después de unas minis vacaciones Sí No sé Vos estás de vacaciones ahora Yo empecé Yo tengo vacaciones desde el viernes Perdón Te estamos hablando de trabajo No, no, no Puede ser que lo tengamos acá Al fin de semana Y no estaría mal No estaría mal Ángel baila muy No sabes lo que baila Ángel Sí, si lo vimos bailando ¿Con quién era? En algún video Sí Yo la primera vez que yo Por una barcelita era Claro, en su cumpleaños Salieron unos videos también Pero él baila Vos estás baila muy bien Ángel Sí, sí, sí Yo no podía acordar Me decía Ángel baila bien ¿Cómo baila bien? Porque viste Ángel con su estilo Todo Pues sí, no, no va a bailar De hecho en el bailando Cuando está viste Que todo se para Todo y él se queda Pero en una fiesta Sabes cómo baila Pero totalmente Yo me lo había cruzado Una vez en un boliche Allá en Buenos Aires Y sí, baila, baila Totalmente Ale, las vacaciones para vos ¿Es el carnaval siempre? ¿Siempre platicás así? Sí, sí, siempre así Sí, hace años así Porque para mí Yo me gusta venir acá Y Y Me gusta el carnaval Y estoy con mi familia Amigos Sí, sí, sí Y trato de venir siempre Durante el año Me ha pasado Por ejemplo El año pasado Sí Que me habían ofrecido O sea, un amigo me dice Che, mirá Nos vamos a Brasil Una semana Qué sé yo Tenemos ya todo Solo el combustible Tenés que poner Y vi la movida ahí Y no terminé yendo O sea, me vine para acá Pero porque Viste, yo necesito estar acá O sea, vos venís Una semana Y está buenísimo el tiempo Pero cuando yo vengo Durante el año Vengo tres días Y cuando llegaste Y ya te estás yendo Ya ni tu cabeza Ni procesaste Ni procesaste Entonces yo disfruto Y es un cambio Buenos Aires, ¿no es cierto? Corrientes Totalmente diferente De la ciudad Y es una ciudad enorme Es una ciudad enorme Y es hermosa Y después tiene sus cosas Como todos Pero es una ciudad muy linda Hay una movida muy excelente Es muy linda Sí, pero Si te gusta el rubro oeste Es espectáculo, entretenimiento Sí Para alguien que le gusta No sé, el teatro Es lo mejor que hay O el arte No te cansás De tener lugares Para ir O sea, pero Yo vivo en Chacarita De martes a domingo Encima de martes a domingo Porque por ahí el lunes Es el único día libre De martes a domingo Hay funciones De lo que se te ocurra A la hora que sea Ander, independiente Oficiales Todo como quieras Totalmente Yo vivo en Chacarita Pegadito a Palermo Y hay una zona Y hay una zona de barcitos Y vas caminando De latinoamerica De latinoamerica Del mundo De levantar el lunes a domingo De levantar el brazo Irregularmente Sacándose Reboleando el sombrero Y blan Y blin Y todo eso Mirá El objetivo ahora Está siendo poder El objetivo ahora está Hacer líneas Estamos con unas fotitos Que mandaron Que estamos todos Esparramados Y entonces ¿Hacer cómo? Hacer una línea Porque uno de los mensajes Es por ejemplo Muchachos No importa si no se baila tanto No importa si coordinamos El costado Pero vayamos en línea Ese es el pedido Ahora Y es gracioso Porque se discute eso Y todos estamos de acuerdo Pero hay discusión Entonces no sé si Realmente estamos todos de acuerdo O algo está pasando Alguien tira ahí un venenito Y dice Che no Pero no estoy tan mal El tema era Hay dos sectores Donde hay No sé si puedo contar esto Ya me matan Listo Mañana chao Pero Desvinculado Hay un sector Donde está el jurado Pero donde hay una tribuna Y bueno Los chicos Están solteros Algunos Dicen que quieren saludar a las chicas Che pero hay muchas chicas ahí Quiero saludar Y dicen Pero no se puede Porque está el jurado Y bueno El instinto va a ganar ahí ¿Usted está soltero? Yo sí estoy soltero Entonces ¿Por qué le tira a los demás? Como que si usted no tiene nada Porque yo no dije eso Yo me adapto Es como que le está tirando la pelota a los demás Como que él tira la culpa a ellos Y usted también está soltero No porque yo hago esto Si yo veo a alguien en la tribuna Que me llama la atención Clavo la mirada Mantengo la línea Y cuando desfilo todo Trato de ir al gato de tribuna A saludar Para que no me caguen a pedo ¿Entendés? Hay que empezar a mirar En las tribunas esas A ver si lo encuentro por ahí Después del ¿Qué te está diciendo? Porque estoy yo nomás acá No, no, no Posta, posta Yo coordinadora Sí, obvio De vestuario de la vida Sí, sí, sí Pero el vestuario está bien No, sí De vestuario también No, pero también Así lo hago con África De más grande Sí, sí Está bien el vestuario No, de vestuario estamos bien Vamos bien Están bien los chicos El peor desafío De un coordinador De grupo Es para los boys Y los bonecos Porque hacen un Igual a nosotros Nos abandonó Nuestra coordinadora Yo no sé nada Yo me voy enterando Quedamos sin coordinadora Lo primero Perdón, si estoy diciendo algo Pero bueno Soy libre, lo puedo decir Quedamos sin coordinador José un poco se hizo ahí Con ver O sea Cosas que pueden Pero pará Que pueden pasar Porque es verdad Que no es fácil Para alguien manejar un grupo Como el nuestro Como otro Es verdad Yo me pongo a pensar Y digo Creo que tenemos El mismo coordinador De hecho ¿Sí? Ahora Un genio Le mando un saludo Carlos Piri Es mi coordinadora Sí, sí, sí Carlitos Ah, Carlitos está ahora Claro, claro Nos dio una mano nosotros Ahora Ah, no es totalmente coordinador Perdón Sí, sí, sí Sí, es coordinador Bueno, en realidad Está José también En negro Está José Manejando un poco el grupo En realidad quedó José Claro Y está con Le pidió ayuda a Carlitos Que Carlitos era el coordinador Claro En otros años Sí, sí Y después Lo agotamos a Carlitos Claro Le agotaron las baterías A Carlitos Y tuvo que agarrar Otro coordinador Y bueno Ahora ya va Se ven que Va, viste Las baterías Como que se van agotando Y bueno Después se recargan un poquito Y ahí retoman de nuevo Exactamente Qué bárbaro José Cardoso dice Saludos a Ale Y nos vemos en el curso Grande, José Un saludo a José ¿Asistencia completa De los boys este año Los que confirmaron? Sí Estamos completos Sí Siempre hay gente nueva Se siente presionado No, no, no No, la miro Para ver si Es completa la asistencia No, porque por ahí capaz Como yo estoy allá Y a veces antes En la gestación de todo Por ahí Hay alguna baja Yo les cuento En el lugar que estoy yo Es el Es el último puesto De jurado Pues me toca estar Como delegada Ahí ante el jurado Por vestuario Y entonces Pero la verdad Que los tengo que felicitar A los chicos El sábado Hicieron una muy buena pasada Ahí está Ahí tenés respuesta Ahí tenés No, no, no Suelen ser bastante desmadrados ¿Qué significa buena pasada? Adaptada a ellos Por ejemplo No, adaptada a ellos Porque ellos son Un grupo que sabemos Que no hacen coreografía Y en realidad Se ordenaron Fueron en fila Como dijeron Y pasaron Bastante ordenados Para lo que es Venían pasando Pero era el único grupo Son nuestros Digamos El permitido A la verdad Claro Sí, son los chicos Que No está mal Genera clima El anticlima O venía así Y golpe Bueno No se ordena Yo quiero ser parte De los boys ¿Me pueden imitar Algún año? Por supuesto Obvio que sí ¿Hay requisito Para ser parte De los boys? Hay un estatuto Que yo no lo recuerdo Soy alto No, no estaría yo No No puede ser alto Petista No pasa nada Hay algunos Pero que se fue Modificando también ¿Cuáles son Por ejemplo Algunas? Por ejemplo Vos eras boys O sos boy Y no entrabas Ese día Y tu traje Quedaba disponible Lo tiene que usar Alguien sí o sí Yo dije Mi traje no toca a nadie Si es malo que sos No, no Porque No No es que sea malo Yo vengo de allá Este es mi pensamiento Si hay alguien especulando Decime Lo hacemos juntos Yo cuido mi traje ¿Entendés? Es todo un esfuerzo Venir Entrar Te vas Entonces yo dije Yo muchacho Está todo bien Aparte Una cosa Alguien de la No es que no le prestaría a nadie Tampoco Era Che, viene alguien así de afuera Tomá No Por ahí alguien del grupo Es distinto Capaz que vos sema Que va a cuidar el traje ¿Eh? Capaz que sea Alguien de confianza Claro, alguien de confianza Por mí me han prestado Un año Uti me ha prestado Y yo Uti También lo ofrecí en su momento No es que no Pero el tema era En su momento Cuando pasó Che, bueno Viene No sé Uno que pasaba por acá Ponele Che, que No pasaba Nunca pasa así Pero alguien que Que está de viaje Está acá Que se yo Y la verdad que yo ahí me rebelé Por ejemplo Por decirte Pero bueno Eso ya es muy personal también Pero después hay otra Esto parece medio antipático Pero en realidad fue Me acuerdo una vez que pasó eso Pero después siempre entré Y me han prestado Y ofrecido para prestar A chicos del grupo No alguien que Che, para sumar Porque a veces faltaba Que éramos pocos Che, hay que hacer un relleno Para que quede bien Esto pasa No, no Vamos Entonces Hay una línea Está bueno si va uno Uno que le ponga onda Que sepa abrir el momento Y pasa bien Porque nosotros no bailamos No podría hacer eso En un grupo que hace coreografía Ahí no podés Pero entre nosotros Que se yo Viste Como para dejar una estética linda De imagen visual Que quede parejito Hay alguno que baile Hay alguno que baile Que siga la coreografía O uno que guíe Sí, hay boys que bailan bien Y los históricos bailan bien Hay chicos que van al ensayo Sí, sí van Sí, sí van Sabías que hay un pasito boys ¿Cuál ensayo? Ah, ¿de este año nuevo? Sí, es como un lado Patita Del otro lado Patita Ese es histórico Ah, ¿viste? Cuando uno sabe qué hacer Te va por un costado Tira así Te va por un costado ¿Durante el curso ¿Estás coordinando también En la avenida o no? No, no, no Yo en lo que me toca Es estar como delegada De vestuario Estoy como delegada Ah, por eso lo tenemos allá No, por eso no Me ven pasar rápido A las corridas Voy adelante Va Voy adelante De la comisión de frente Como corriendo Para llegar al jurado Entregarles En el caso De que no tuvieran Las carpetas ¿Está bien que estén En el último lugar El jurado ese? No Para mí no ¿Por? La verdad que no Y no porque El carnaval de corrientes Tiene un vestuario Que es complicado Y que si vos Le tenés que sumar Aparte el baile Suelen pasar imprevistos Que se va Se puede desoldar Un espaldar Se puede romper Que se yo Un caderín O algo Y que eso ya Cuando llega al final Ya está desarmado El traje Entonces Para mí El tema de vestuario De coreografía Y de La parte de vestuario Tendrían que estar Junto con la gente De percusión En el medio No entiendo Yo eso De dividir El jurado Para mí No está bueno No está bueno Porque no es bueno Para nadie Aparte el jurado Tiene que ir y correr Porque a la gente De agrupaciones musicales Creo que la jura En el medio Y después Tiene que ir al final Para jurarnos A nosotros A la gente La agrupación musical Están que triman Porque le sacan Cinco minutos Para este fin de semana Y bueno No sé No sé Eso tiene que ver Algo con reglamento Para mí El jurado Así en el final Tiene que estar Acompañado por el espectáculo Que eso siempre pasó Que es El sonido Porque no es lo mismo Cuando vos llegás al final Y se te escuchan las voces Y ves gente diciendo Chicos Paren acá Bueno Puedes bailar así Bailar O animar Y el jurado está viendo Que ya es como Que te baja la energía Para mí tiene que estar Como llenito ahí Música Luz Que esté igual Que en el medio Por lo menos Lo más parecido posible Para el espectáculo Para que la gente Las chicas me imagino Que bailan Que están sambando Pero eso es una cosa De reglamento Que los delegados De las comparsas Firman Y fueron los que aprobaron Que se divida el jurado Que esté coreografía Y vestuario al final Porque es como que Yo creo que No pueden llegar No sé a qué comparsa Le tocará Pero Que no llegan Con una comparsa armada Al final Nosotros Siempre llegamos Con una comparsa armada Al final Porque siempre Hay muchos chicos Que tienen familiares Que están en los últimos palcos En las últimas tribunas Y pasan Yo siempre fui Con Araberacitos En los últimos años Porque tengo Mis hijas Chicas Bueno Victoria ya es El segundo año Que ya está En Arabera Grande En la parte de mayores Pero generalmente Voy acompañando A la más chiquita Y los Araberacitos Pasan compactos Y pasan bailando Y pasan hasta el final Paran de hacer Su coreografía O sea Y la verdad Es que es una locura Que dividan el jurado Porque hasta Le haces Le terminás Molestando Al jurado Porque vos Tenés Que tiene que jurar Una cosa Y después Ir al otro puesto A jurar otra O sea Lo tenés molesto Toda la noche Bueno El viernes Estuvo el arquitecto Mario Zorrilla Lo vi por el corso Sí Mario Sí Mario La verdad Que fue De un gran apoyo Un gran amigo Que nos ayudó Un montón Este año Si bien Él no diseñó La carpeta completa Pero nos ayudó Porque Estuvimos una mesa De trabajo Amplia Le mando un beso Grande A Juanjo Caballero Y a Benito A Rubén Benito Romero Que son los dos diseñadores De Araberá Junto con La gente De artística Como Marcelo Caballero Como Isaías Como Mau Del Río O sea Fue un equipo Grande de trabajo Pero en la parte De diseño Mario Estuvo Al pie del cañón Al lado nuestro Hablando Sobre diseño Viendo Varias aristas Que son importantes A la hora De llevar a cabo Un boceto Bueno La polémica Con el vestuario Ahora verá Que trascendió Todo Hasta un audio Viral tuyo Ay si Bueno Me parece que es El lugar oportuno Donde vos puedas Esplayarte Y explicar bien Que pasó ahí Fue un audio Donde yo le explicaba A la escuela de samba El motivo Del traje Del por qué La utilización De esos materiales Bien Empecemos Empecemos De base Que siempre El traje de escuela De samba Tiene que ser un traje Sumamente económico Porque la verdad Es que es el traje Más económico De la comparsa En general Es así En general Es así Se trata De que el traje De la batería Sea económico Este año Se quiso Innovar Y poner Y poner la parte Del vestuario Con materiales alternativos Con ellos Donde la pechera Está hecha Con diferentes materiales Como ser cartón Como ser Bajo teja Goma espuma Tiene chapitas Igualmente Tiene otros materiales Que son de carnaval Como ser cordón Piedras Hotfit Estras Tiene Está mezclado El material Eso Allornado Con pinturas Givré Pero Quisimos innovar Con el tema Del vestuario Y también Hubo un tema Ahí organizativo De ellos Propiamente De la batería Que hizo Que En lo económico Digamos Haya un retraso Y entonces El chico del taller No pudo poner Más gente Para llegar A tiempo Con esa pechera Que era lo que Faltó entregar Que ustedes Lo pudieron ver Recién en el show Y ese audio Yo explicaba En el audio Yo explicaba Que la verdad Que hasta Ese sí que es Durmiendo con el enemigo Porque vamos A ser sinceros El audio Yo lo pasé Para la gente De Araberá Para la escuela De Zamba Araberá Significa que Y a mí Me lo reenvió Victoria Quincose Que estaban pasando En los grupos De Zapucay A ver En ese grupo Entonces está La escuela de Zamba Nada más Pero están los directivos No sé quién está En ese grupo Que enviaron Mi audio Porque era un audio Que yo le pasé A la coordinadora Donde yo le explicaba La razón de ser Del traje Por qué ellos llevaban Ese tipo de material Ah la coordinadora De la escuela de Zamba Que simbolizaba el traje Claro ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Nada de Viste que por ahí En confianza No, no No dice nada malo Inclusive Me encantó después Porque eso significa De que desde el área De vestuario Queremos que los chicos Se sientan cómodos Y que sepan Qué es lo que están representando Está buenísimo Saber qué Reyes Y explicar tu traje O sea No a todos Creo que les explican El por qué De cada vestuario Entendés Vos tenés gente En Zapucay Que no sabe Por qué va vestida Con un vestuario Característico Digamos Te digo Por el comentario De una conocida Pero Así Nosotros Yo Quise hacerle llegar A la gente De Arávera Lamento Si la gente De Zapucay Tuvo que escuchar Mi audio No era para ellos Pero vos criticaste Perdón En el audio Hay una crítica No 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 siquiera Ah ok Claro Pero era algo Algo tipo nuestro Así Interno Un poquito más extenso Y eso es lo que acaba De hacer En su Ah Detalle por detalle Claro No quedó nadie Es como el personaje Era No me acuerdo Ellos son Los fabriles sustentables Porque ella Ya la parte Ya cuando En la historia Que nosotros contamos Hay una parte Donde cae un rayo Y vuelve Y se vuelve A normalizar todo Y ellos son Digamos Como los fabriles Que vienen A apoyar A la ecología Entonces por eso Es que tienen Ese tipo de material Dentro del vestuario ¿Te enojó La viralización? No me dolió Me dolió Porque evidentemente Significa que Adentro del grupo Que se supone Que son Gente de Araberá No hay gente de Araberá Porque si Pasó a otra comparsa Para decir Mira lo que Esta anda diciendo ¿Entendés? O sea Evidentemente Ahí No todos son de Araberá Después te vimos Yo te tengo en redes sociales Y te vi enojada Un poquito enojada Claro yo mando Así se hace Araberá Y no con la Urios Claro Sí No no Porque el reenviar Un audio Que fue privado Hay una señora Que dijo que el audio Fue público No el audio No fue público El audio Fue un audio Se hizo público Se hizo público Pero fue un audio Ahí estamos viendo imágenes De la escuela de samba De la escuela de samba Pero lamentablemente Pero lamentablemente No fue esa la intención Fue en explicarle a los chicos Una cosa que ellos por ahí Estaban digamos Como que no entendían El tema de la razón De su traje Y que según Andrea A mi me había dicho Que en una reunión Que ellos tuvieron Que evidentemente No todos estaban Ella había explicado El porqué de ese vestuario Claro Se veía muchos chicos Que decían Que estaban tristes Estaban tristes Por el vestuario Que les acaban De usar ese año Y bueno Esto es así El carnaval es así A veces te toca Usar algo que te gusta Y hay veces Que te toca usar El corazón Por la camiseta No, que en ese sentido El tema de los grupos O sea Mira Hablando de los goites Si hay algo Nos pueden decir Uy Que los pasitos Pero si hay algo Que posta ahí Vos mandas un audio Y te dicen Queda acá Queda ahí O sea En posta hay mucho código Porque en ese sentido Hablo siempre con los chicos Veo que Che no Cuidemos esto Hay más allá De lo revoltoso Y demás No sé bien Cuál es el grupo Pero igual es muy difícil Que en una comparsa Hay tantos grupos Y todo se va filtrando Y bueno Nada Podía Lamentablemente pasó Porque te enojó a vos Pero viste Que es muy difícil Hay mucho Voy a decir Hay mucho puterío Chico en la comparsa Claro El carnaval es así El carnaval En la comparsa Digo en las comparsas No vas a saber Tampoco quién fue La hoguera En las vanillas Sí, pero sospecho Que sí sé quién ¿Sí? Sí, no importa ¿Sí? ¿Con qué letra empieza? No, no Es hombre o mujer Mirá que este viene Directamente del AME Este es bravo Este te va a sacar Pero no No, no, pero actúe Por favor No, no, pero no Viste que ustedes tienen Como la repregunta Entonces vos estás queriendo decir ¿Qué? Viste que No terminas Ya te lagan a la otra Me da curiosidad A ver si Esa sospecha Si es hombre o mujer Nada más Hay tanta gente Es mujer Sí, es mujer Pero bueno Pero bueno, no importa Ya está Primer hervor Segundo hervor Hace una lista Es grande Es grande La mujer es grande ¿Ya? No, no Con años de experiencia Yo no dije nada Hace una lista De los integrantes Y el año que viene Fíjate que no está acá O que se va solo Pero no En realidad No era enojo Era que yo estaba dolida Y si está viendo el programa Por ejemplo Para vos ¿Qué le dirías? Amo a Ale Que venga todos los días Por favor Si está viendo el programa ¿Qué le diría? Que la verdad Que le salió mal Le salió mal Porque en realidad Si mandó un audio Para agarrar Y burlarse Lo único que demostró Es el interés De la comisión Y del equipo de vestuario Por sus integrantes Que está buenísimo Y que a muchos chicos Le gustó Inclusive Cuando hasta Estuvimos terminando Hasta último momento El tema de las pecheras De los chicos Un montón de chicos Fueron a mi casa Porque le dimos una mano A la gente del taller Pues del taller ¿Y te la cruzaste ahí? ¿A la chica? No, 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 no No la conozco No la conozco No la conozco No la conozco Gracias a Dios No la conozco No papá Está usando el traje Y está tocando ahí Me supongo No, no Creo que no Porque se ve que A alguna que está ahí Le pasó a esa chica Y esa chica fue la que vitalizó Acá Fátima Barrios Dice Vamos Gaby Reina siempre Ay bueno Gracias Reina de hace mucho tiempo Vamos a hacer una mesa de reina No te convocamos Porque vos estás en el carnaval Digamos Claro Pero después te vas a sorprender Mañana es la mesa de reina ¿No? Ah el viernes El viernes No, yo ya soy reina Fui reina en el 2005 Y en el 2007 Sería la generación anterior a la tuya Claro Ah bueno No, yo fui reina en el 2005 Y en el 2007 Fue la última Con vos inició el periodo De las reinas nacionales Claro Sí, sí Destacadas Que empezaron a levantar A hacer escuchar la voz Y decir Che, no estamos Vamos a ayudar No somos solo una cara bonita Esa es como una icónica ¿No? Sí Es como una icónica Es como ¿Qué año fue esto, David? Eso fue 2005 2005 En realidad fue Pepe Fernández Afur Que dijo Yo quiero una reina como Gabriela Así que voy a poner las entrevistas Porque quiero una reina que hable Y ahí salió Beatriz Después Beatriz Vino María Beatriz Y después Virginia Gallardo Y después Virginia Gallardo O sea, tuvimos reinas que son chicas Esas reinas son como también, ¿no? Son icónicas, ¿no? No, y todas con un carácter Y una impronta muy personal Que nos diferencia En el sentido de que Llevábamos la camiseta del carnaval Y teníamos Era esa fuerza de llegar y de decir Este es nuestro carnaval de corrientes Claro Que la verdad Yo mucha posibilidad no tuve Porque ese año Justo fue un cambio de organización Entró Pepe Y ya María Beatriz Creo que tuvo más posibilidades que yo De contar de nuestro carnaval Que pudo ir Viajó creo que a Río Y no sé a dónde había viajado Y hay algo que pasaba también cuando Con Gaby Que no era una época de redes sociales Como ahora No Que era verla a ella Era como ¿Entendés? Tenés que ir a la famosa Claro, pues veías en la tele ¿No? En los programas de acá ¿Qué sé yo? Y la veías ahí pasar Y te que ¿Entendés? Ahora uno ve a las chicas que suben historias Y también la época de las chicas Que estaba Facebook Pero no estaba como ahora No, que tenés todo Claro Berta, vos ibas a ir al corso Nada más Yo tengo un montón de gente que me escribe Que no me conoce Que me escribe Y que me Y que me saluda O por mis Hoy por hoy Por la comparsa O por mis hijas Saludándome O agradeciendo Lo que se está haciendo Se está viendo de la comparsa Y que yo no conozco Que en esa época No había No existía Si en esa época Apenas teníamos los celulares Pero no existía Para verte a vos Había que ir al carnaval Exactamente Había que ir o ir A otros personajes también No digo Pero en el caso Sí, sí, sí Exactamente Exactamente así Bueno Bueno ¿Cómo la ves a la vera? ¿Cómo la ves a la vera? La verdad que En la competencia Hoy el último show ¿Están en los show ustedes? No No, nosotros estamos No La verdad es que Pero hemos estado Hemos estado Sí, montón Yo cuando vivía acá Yo iba siempre Yo participaba Hasta los pescadores Lo que pasa es que Muchas veces No coinciden los horarios De ensayo Y los pasos no coinciden Con los chicos La coordinación de ellos Porque la mayoría trabaja Y por ahí los ensayos Son en horarios Que ellos por ahí No pueden asistir Entonces Y los mismos chicos Deciden por ahí No participar Pero tenemos casi El 90% de la comparsa Arriba del escenario Arriba del escenario O sea Son muy pocos Los que no participan Del show ¿Somos un montón y pico? Sí, sí Somos bastante Sí, es un montón Somos un montón Y la verdad es que Fue un desafío muy grande Porque La historia que queríamos contar Fue un cambio Un cambio en vestuario Yo creo que A mí no me gusta Analizar la competencia Con otra comparsa O sea Si vos me preguntás ¿Cómo ves las otras comparsas? Y no No me parece ético Hablar Siendo yo Directora de vestuario Hablar o criticar A Copacabana O a Zapucay O a Arandú Yo te puedo hablar De mi trabajo En Araberá Fue un año muy difícil Sí Un año que tuvimos Que afrontar Un desafío Remar en dulce de leche Por el tema De que vos tenías Un presupuesto De traje De grupo Que ponerle Los chicos Iban a la lista Y salía 70 mil pesos La lista de materiales En septiembre Después ya se iba A 120 Y creo que el último Ya compró Su listita de materiales A 170 Bueno Quiero decir Sí El Teredé Es patrimonio Cultural y material De la humanidad Perdón que no está Tan bien Pero se calentó En el camino Así que Que los paraguayos No se enteren Que le ponés gaseosa El Teredé ¿De qué es su Teredé? Este es de Es de una Gaseosa De limonada No voy a decir La marca de limonada Está perfecto No es de la Histórica Es que él lo toma de jugo Directamente Es el problema Él lo toma de jugo Yo tomo de agua Yo tomo de todo Pero he sido Mi marido toma de agua De agua De agua He sido cooptado Por el capitalismo Los jóvenes tomamos así ahora Perdón Pero no, pará Tomo también de agua Tomo de todo Sí, gracias Pero por ahí Cuando solamente En esta época Es que hace mucho calor Entonces le tenés que poner Es más rápido Claro No, puedo decir algo Respecto a lo que dijo Lo difícil de la lista Los precios Yo creo Que con el cambio De precios que hubo Es un No un milagro Pero casi un milagro Porque hasta el carnal Se podría haber suspendido Si te pones a pensar Sí, totalmente Que se vaya todo Y pasó en el interior Por eso digo Digo Uno nota la situación Cuando ves No hay col En los lugares de comida Salvo el sábado Que sí vi Ahí vi Como un aglutinamiento De gente Que se fue Que uno elige un día Para ir Pero es muy difícil Y todo lo que se está poniendo ahí Digo Por todo el carnaval En general Todas las comparsas Por ahí Lo perdemos de vista Eso Claro Nos quejamos Y nos quejamos Y nos quejamos Que se haya hecho Que se haya hecho Que se haya hecho Aparte hay que tener en cuenta Que un año que no se haga Es muy difícil Volver Es muy Ustedes Bueno vos Sos joven Pero Este Los diez viejos dirigentes Cuando no salían las comparsas Después volver Es muy complejo Muy complejo Ya Sí Fue un año Por eso te digo Fue un año difícil A nivel económico Para los vestuarios Porque arrancábamos Con un presupuesto de vestuario Y a la gente Que iba a inscripción Le dabas un parámetro De cuánto podía salir el traje Pero eso era relativo Por ahí era pelear con los talleres Decir por favor Que te mantengan el precio O por favor Que pongan un precio Que sea coherente Porque había talleres Que pasaban precios Que por ahí Yo como siempre digo Yo no soy quien Para ponerle valor Al trabajo de otro Claro Pero Teníamos talleres Que por ahí Tenían precios Un poquito más elevados Y era buscar el precio Claro Para que los chicos Por ahí Poder tener más gente En los grupos Porque eso también nos pasó De que vos tenías grupos Que vos pensabas Que ibas a tener Veinte personas Y después cerraron en diez O sea Lamentablemente La economía Y nosotros Que quisimos apostar A un vestuario bordado Porque eso también Hay que recalcar Eso tiene un valor enorme Araberá Tenemos La mayoría de los grupos De Araberá Están bordados Salvo dos Que son dos vestuarios Que no tienen prácticamente Bordados Pero son vestuarios Que salieron a último momento Por gente que Digamos Decidió ingresar Y que la comparsa De Arroy Y dio un permitido Para esa gente Pero después Todos los vestuarios De grupo De la comparsa Están todos Bordados Están con materiales Digamos De lentejuel Volvimos A la A la vieja escuela A la vieja escuela Los chicos tuvieron que Volver a aprender a bordar Porque Antes se Antes se pegaba O sea Nos malacostumbramos Con el hotfit A pegar Y sinceramente El brillo Que tiene la lentejuela No lo tiene Otro material Gaby Venís de reunirte Con los jurados Contame un poquito Eso Sí Tuvimos la entrevista Con los jurados A mí O sea Nosotros Tuvimos con la gente Que tiene que ver Con el vestuario ¿Quiénes son? ¿Te acordás los nombres? No No recuerdo Los nombres De los jurados Porque nos pasaron Nos pasaron Tienes que explicar Por qué El vestuario Claro Hay que contar Nosotros por lo general Contamos Digamos De qué se trata Lo que vamos a Lo que van a ver Esta noche Que es el show Así que Marcelo Estuvimos Marcelo Caballero Isaías Por coreografía Andrea Y Guadalupe Y yo Digamos Eso por la parte Institucional Ustedes hablan Ellos preguntan Preguntaron Algo Preguntaron Preguntaron Ellos Por lo general Nosotros explicamos Y después damos tiempo A que ellos Si quieren preguntar Y preguntaron Algunas cosas ¿Son simpáticos? Sí O sea No es mucho Lo que pudimos charlar No es mucho Lo que pudimos charlar Pero ellos también Es como que marcan Marcan La instancia No pueden leer Se lo pueden hablar ¿No? No No se les puede dirigir La palabra ¿Cómo, cómo? Al menos que ellos Te pregunten Cuando te reunís así Bueno, le podés Hasta que ellos te Hasta que ellos Te decían Es como Luis Miguel No le podés mirar La reina Viste que vos no tenés que No son los mismos No, no, no Este jurado Uno me saludó A mí si lejos Yo Me dice Hola Pero me ha quedado Este jurado hace Hoy, viernes y sábado ¿No? Eh, no Solamente miércoles Solamente miércoles Hoy es Creo que es hoy Y el viernes Y el sábado Cambiamos de jurado Según lo que me informaron Sábado, domingo y lunes Creo que sí Algunos están agarrando También el tema Si bien vos no sos La diseñadora De Araverá Pero el tema De la apertura De la comisión De frente de Araverá Que tiene este traje Que ya se usó En otras partes ¿Qué podemos decir Sobre eso? ¿Cómo te la picanteó Hoy, eh? No, no Porque de verdad El grupo estaba como No, no me van a sacar Porque estoy contando algo De qué opina ella No, yo opino que Yo también dije lo mismo Que todo está inventado En el mundo O sea, no hay nada Mostrame un traje Que no esté en otro lado Totalmente Todos los trajes Que vemos en el carnaval Hello Hello Cuéntenme algo diferente Para mí es un recurso Que no es válido No, no La verdad es que A mí no me parece mal Si sirve el recurso Que se ha utilizado Se ve muy bien De hecho La comisión de frente O en otras comparsas O sea, también Creo que le criticaron A Como es A otras comparsas Que habían otros recursos Que habían utilizado Que se vio anteriormente Y a mí no me parece mal Porque si Si le sirve Y suma al tema Está buenísimo Totalmente Pero ¿Quién dijo eso? Y lo que pasa Que en las redes sociales Están saliendo los videos Ah, los videos O en el interior Que usan también las polleras Que no sé si llegaste a ver La comisión de frente Usan como unas polletas Que se levantan Y hacen como un efecto ¿No es cierto? Y ya se hizo en otros lados Pero no es malo Digamos Todo está visto En el carnaval Exacto Así que Si ves algo Que te llama la atención Googlealo Y que lo vas a encontrar Seguro Yo totalmente Totalmente de acuerdo Está todo inventado Bueno, mensaje Para el programa Para nosotros Sería bueno Que también Invites a gente De Zapucay Arandu o Copa La verdad que Todos los días Son gente de Araberá Ese es un palazo para vos No solo Araberá Existe en el carnaval Ese es un palazo para vos ¿Quién decido Lo de Iná Quien la va a echar a vos? La producción tiene la culpa La producción Claro, porque estuvo Lourdes Sánchez Hace dos o un día Usted no colabora Alejandro Alejandro Y ayer Bueno, también estuvo Henry Pero Henry es del carnaval Claro Estuvo Henry ayer Pero digámosle a la gente Que cree que nosotros Hacemos un programa ¿Vos sos de Araberá? Sí, de Araberá ¿Será que nosotros Somos más simpáticos Que los de la U? Pero pará Venía bien Y la pudrió Pero pará ¿Me diste el pie? ¿Me diste el pie Para decir que hay figuras Que no quieren venir O se bajan en el último momento? ¿O se arman unos problemas? Que no contamos Y si contáramos Pará, pará Hay gente de Araberá Que no es de Araberá Hagamos una cosa Contemos ¿Quién no quiso venir al programa? ¿Qué pasa con la producción De Carabale al día Que no invista gente De Zapucay De otras comparsas Lo dejamos Susana Lugo Y si venís Es de Arancho Son de Araberá No, pero dejamos No, no No lo vamos a contar Porque nada Vamos a matar la buena bonda No, pero quiso venir No pasa nada Está todo bien Ya no hay buena onda Si no quiso venir Si ya no vino Porque no hay buena onda No, pero no Y si no querés venir No te puedo obligar Esa gente Esa gente no sabe Esa gente no sabe ¿Hay alguna figura de Zapucay? ¿Súper figura? Che, queremos tenerte Hacerte una No, si está tal persona No También ¿Le tienen miedo a usted? No, a mí no ¿No? ¿Hay alguna figurita difícil? A otra figura ¿A quién? Bueno Es bravo Bravo Se puso picante tu mesa ¿Viste? Para la producción No, pero le respondemos la foto Pero pará Decirle al que mandó el mensaje Lo que pica mi trabajo Lo que faltaba Van a decirle al que mandó el mensaje El pobre Gatti Estuvo solo Y enfrente estaban Diego Boneco Son todos Zapucay Pero ¿Cómo fallaron ahí ustedes? Lo dejaron solo Está haciendo lo difícil Los chicos Solo Estaba así Enriconadito Y encima le tiraron Nosotros bailamos Y no podía discutir eso Che, quiero saber Qué figura no quiso venir Zapucay Ahora que estoy pensando Dejémosla ahí nomás Darabera también Darabera también Darabera ¿Quién no quiere venir? Darabera ¿Quién no quiere venir? ¿Por qué no quiere venir? Pero bueno Él es Mirá que lo invité Yo personalmente Lo tuve sentado al lado mío En el show El viernes es el único día Que puedo ¿Por qué no te dijo? 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 Él está en resistencia Chicos Bueno, pero vino Miranda 10 minutos Está bien Sí Y es resistencia Claro También ¿O no? ¿Para hay gente que se hace la difícil? No Mira, él dice que sí Hay gente que Él quiere quedar bien Con todo el mundo ¿Cuánto? Quiere quedar bien Con todo el mundo No, pero le echa la culpa A la pobre gente De Zapucay Yo no dije Zapucay Yo dije las otras comparsas De las otras comparsas Y bueno Tiene razón el mensaje Tiene razón el mensaje El mensaje tiene razón En 20% Tiene razón el mensaje Vamos a empezar Con una lista Mirá lo que está generando Que se peleen ustedes Yo renuncio Vallada Y me hago otra comparsa Para que estén tranquilos Bueno Volver barrial Volver barrial Muchas gracias Ah, se suspendió el barrial Se suspendió El cierre del barrial De mañana Se pasó para la semana que viene Para el 14 de febrero Por el paro de colectivos Paro de colectivos Así que nada Pensaron ahí en todo el mundo Así que bueno Para el miércoles O sea que Martes duelo de batería Y miércoles el cierre Completito Exactamente Toda la semana de carnaval Gracias Javi por la visita No, por favor chicos Gracias a ustedes Por la invitación Ale querido como siempre A ustedes, gracias Ahora te cuento Ahora me cuenta Bueno, ahora lo ponemos en Instagram No, gracias No, ese mensaje Eso fue ahí Al corazón Pero es que Si puedo explicarlo Ya he aplicado Y no tengo problema No se puede explicar Cuando están los datos Es imposible ¿Por qué no quiso venir? Yo no sé qué explicar O sea, no sé si explicar Que él quiere quedar bien Con todo el mundo O si esa persona No sabe lo que es producir O sea Claro Bueno No se me peleen Che, gracias a ustedes Por lo que me gusta Pasar de bien Gracias Bueno Bueno Susana Lugo Como siempre La productora responsable Y junto con Ulises Saracho ¿Esta noche es show? Última noche es show No hay No hay